hola buenos días amigos y amigas del canal el día de hoy vamos a hablar de un cuchillo vamos a hacer una revisión a este cuchillo concretamente es el 85 181 de muela un cuchillo que bueno por su estética recuerda mucho al clásico cuchillo de rambo con la sierra en el lomo un cuchillo muy orientado a la supervivencia y bueno vamos a ver cómo se comporta bueno pues el cuchillo vendría presentado en esta caja la típica caja de muela me gusta mostrar esto porque muchas veces muestran las ganas de la empresa de hacer las cosas bien o meterle detallitos o demás si abrimos la caja bien aquí viene directamente en la funda no viene nada no viene escuché en un plástico como otros ni aceitado ni nada normal metido la funda y ya está y entonces bueno pues está la presentación la caja pues bueno una caja sencilla simple no tiene nada malo tampoco tiene nada especial muy a mi modo de ver demasiado simple para lo que muela pero bueno y si vemos para ver tamaño relativo si vemos el cuchillo pues si lo comparamos por ejemplo con una navaja la vitorina sordia 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 perdón bueno pues vamos a ver tamaño relativo que tiene si lo comparamos por ejemplo con el cabal vamos a ver la diferencia de espesor que es evidente y la relación de tamaños no sé si lo comparamos por ejemplo con el sica del decalón podemos ver el espesor relativo la diferencia de tamaños si lo comparamos por ejemplo con el entre sierras bueno vamos como ya es similar en tamaño de asimilar o no sé o por ejemplo con el mora robust pues aquí veríamos tamaño relativo es un cuchillo que hay que decir que no es bueno tampoco es grande grande pero bueno tampoco es pequeño un cuchillo que tiene un buen tamaño respecto al estilo que está de casa bueno vemos que como como todas las muelas vienen muy bien afilados nada cojetar el tiro que está de casa es muy bueno bueno respecto de la funda la funda viene con un corchete aquí que lo sujeta de las cachas hay que decir que retiene bien el cuchillo no se mueve para sacarlo hay que tener un poco cuidado sobre todo con la sierra casi que utilizar la otra mano porque si no la sierra puede cortar la trabilla esa y bueno es una funda de baquetilla bueno no es que sea la más currada porque bueno el cuchillo tampoco es que sea muy caro pero bueno cumple y más o menos está bien tiene el logo la cordura aquí tiene el alma de la funda lo que no me gusta es que no lleva el tinte ese que le ponen aquí en este en este canto queda más bonito hay otra funda más gruesa de un cuero más grueso está bueno es más sencillo tiene una trabilla que bastante generosa que le entra bastante bien un cinturón grande militar o uno de estos anchos y bueno la funda una funda sencilla no está mal pero tampoco hay nada del otro mundo luego si no vamos ya al cuchillo estamos hablando de este cuchillo vemos sostiene luego de muela aquí el cuchillo pues el cuchillo mide mide de largo unos 28 centímetros y medio más o menos de hoja de filo útil unos 16 centímetros de ancho de pala es un parte más ancha tiene como unos tres centímetros y en la parte más estrecha como unos dos y medio vemos que tiene un filo afalcatado un poco curvo tiene un vaciado cóncavo si se aprecia ver y bueno y aquí en micro bisel en el lomo tiene la sierra que hay que decir que es perlada no los dientes no son tipo sierra sino tipo perlado tiene una guarda de zamak que es el zamak es un compuesto como de aluminio y zinc que da una sensación metálica pero más ligera pero no es tan resistente como el acero y el pomo igual también el zamak la el mango lleva un una cacha de goma con una dastilera que hace que se siente que agarre muy bien se sienta muy bien es un poco delgado ya de antemano lo veo me gustaría que fuera un poco más grueso para que me llenara más la mano pero bueno la verdad que se siente seguro tiene una punta drop point hay otro modo que tiene una punta más con clip point más rollo bowie esta no es todo drop point con un vaciado aquí pero sin afilar esto está sin afilar y bueno el cuchillo hay que decir que he intentado investigar porque todavía lo tengo claro si es de espiga completa de cola de ratón algunos me dicen en algunos sitios las especificaciones ponen que ha de espiga completa yo creo que no es otros sitios ponen que es como de cola de ratón y atornillada al pomo parecido como al aitor oso no estoy seguro otros dicen que no que llega hasta aquí y esto lleva una carcasa de zamak y la hoja estaría embutida y atornillada una carcasa interior ahora que no lo sé si alguno lo sabéis y lo tenéis claro pues comentar me lo estoy seguro entonces por eso no me atrevo tampoco a decirlo con seguridad y bueno y poco más el cuchillo el cuchillo pesan 290 gramos por lo que para el tamaño que tiene tampoco es un cuchillo pesado bueno el espesor el espesor hay que decir que tiene un espesor de 1 unos tres centímetros y medio más o menos en cuanto al acero es un 420 que como todos sabéis es un acero económico pero bueno al final si al final depende de que lo temple y muela bueno pues siempre es una garantía mirando la tabla que yo hice que como siempre digo que la quiera pues me escriba yo se la paso incluso se la paso por correo perdón por excel por si quiere seguir haciendo anotaciones y ampliarla hacer 420 vemos como tiene una cantidad de carbono de 036 y entre 036 y 045 eso nos va a dar de antemano nos va a decir que no es un acero muy duro tiene una cantidad de manganeso de punto 8 para la forjabilidad y luego tiene una cantidad de cromo de entre 12 y 14 el cromo lo que le da la capacidad inoxidable esto al final nos muestra una dureza de 54 según las especificaciones nos dice que llega que la dureza llega entre 57 58 bueno no sé no sé si llegará tanto pero bueno en cualquier caso no es tampoco un acero muy duro con acero relativamente blando bueno vamos a hacerle bueno vamos a hacerle unas pruebas de macheteo cogemos una rama relativamente delgada y vamos a ver cómo se comporta si la pegamos sobre todo con el canto así este la parte mejor esto se llama para la parte de trabajo fino y esta parte más gruesa y curva viene muy bien para el macheteo no es decir que tampoco es tan delgada bueno bueno bastante bien bueno vamos a hacer un poco de macheteo y vamos a ver hasta qué profundidad llega cogemos este tronco más grueso y vamos a ver en un minuto qué cuña le hace bien empezamos Y ya está. Bueno, como vemos, la verdad es que la ha infringido bastante daño. Veamos la cuña que la ha hecho. La verdad es que está bastante bien. Incluso si hubiera corrido un poco más, o si hubiera estado un poco más de tiempo, hubiera cortado el tronco. Es un tronco, bueno, no está un poco tan estrecho. Y es una madera bastante seca. O sea que, bueno, macheteando la verdad es que se comporta bastante bien. Bueno, vamos a hacer un poco de batón. He cogido un tronco. No sé, tendrá como unos 10 centímetros o así. Relativamente grueso. Y vamos a ver cómo se comporta. Este es un problema de los filos afarcatados. Que nunca sabe dónde apoyarlo exactamente. Si aquí o aquí. Esto es pino, ¿eh? Ahora vamos a ponerlo un poco al fino. Vamos a ponerlo un poco al fino. Ya está seca. Aquí he encontrado un poco de nudo. Aquí me está costando un poco más. Y aquí me está en un poco más. Muy bien. Y aquí me está enfrentando un poco más. Aquí le cuesta un poco más, pero también es un nudo y está muy seca la madera. Bueno, aquí le quito un poco. Vamos a sacarlo y darle por el lado. Bueno, ahí se ha quedado pillado en ese nudo, que no ha sido capaz de pasar por ahí de ese nudo. Vamos a ver, vamos a hacerlo un poco más delgado. Aquí le he dado en el centro, le he cogido el nudo y ahí se ha quedado, no ha podido pasar. Vamos a ir cogiendo poco a poco. Ahí. 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 Ahí vuelve a coger la parte del nudo y ahí se vuelve a quedar atrancado. Y este nudo creo que no lo pasa. Y ya me está dando un poco de miedo. Entonces termino de reventar el cuchillo. Aquí no pasa. No voy a darle más, pero al final lo voy a terminar reventando, pero no, me cuesta aquí ya mucho. También es verdad que es un nudo, ¿eh? Es un nudo y una madera muy seca. Bueno, vamos a sacarlo. Bueno, yo he tenido que meterle esto, esta cuña, para abrir un poco la madera porque no era capaz de sacarlo. Vemos. Vamos. Vamos a ver el filo. La verdad es que el filo no tiene ninguna mella. El filo está bastante bien y tampoco tiene mucho arañazo, ¿eh? Pero es que, bueno, le falta un poco. Bueno, no sé si otro cuchillo también hubiera sido capaz, ¿eh? Porque estaba muy seca y el nudo ese, pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Ahora vamos a probar la famosa sierra. Esa sierra que algunos odian y a otros les gusta porque le da un rollo Rambo. Vamos a ver. Bueno, he cogido un palo del mismo diámetro, más o menos. Será como más gordo que mi dedo. Esto no sirve para nada. Bueno, hace un poco de corte. Ahí lo podéis ver. Pero cuesta mucho. Aparte que tampoco es muy largo. Entonces, si fuera más largo tocaría con los extremos. Pero no... Es un filo perlado, entonces tampoco es sierra, sierra como tal. Pero cuesta mucho, ¿no? Como sierra, bueno, para cortar cuerda y eso sí serviría, pero... Pero nada más. Pero al final una cuerda terminaría cortando también con esto. O sea, me parece que la sierra es un poco absurdo. Ahora vamos con la prueba de fuego. El tubo de polietileno de riego. Hay que decir que ningún cuchillo lo ha pasado. Vemos el grosor que tiene. Y vamos a ver por macheteo a ver cómo se comporta. Y vamos a ver cómo se comporta. Bueno. Bueno. Vemos que no lo ha cortado. Pero la verdad es que el corte que lo ha hecho es bastante fuerte, ¿eh? Bastante profundo, ¿eh? Y ahora vamos a ver por fricción. Bueno, por fricción le cuesta mucho más. Aquí vemos que, bueno, le ha hecho corte pero no tan profundo que por macheteo. Este cuchillo sobre todo es macheteador, ¿eh? Más que por lo que estoy viendo. Vamos ahora ya con las pruebas finas. De trabajo fino. Para ello vamos a coger. Vamos ahora con las pruebas de trabajo fino. Para ello vamos a coger un tubo corrugado de la obra. Aquí uno está acostumbrado a poner el dedo en el lomo y se le olvida que esto pincha. Está descajando. Y bueno, le cuesta un poco abrir, ¿eh? Una vez que la obra es fácil. Pero al principio le cuesta. Si lo hiciéramos perpendicularmente. Ahí le cuesta mucho más. Ahí. Bueno. Lo abre pero... Ahí ya le cuesta mucho más. Si hiciéramos... Si cogemos... Esto es una cinta de embalar los palets de la obra. Y lo que quiero hacer es cortarla en esta dirección. Sin que se nos parta. Porque es un poco frágil. Entonces ahí vemos el poder de corte. Esta la cogemos. Vamos a empezar por la parte de esta de aquí. Más gruesa. De más ancho de pala. Bien. Muy bien. Vemos que corta es limpio. No se ha partido nada a su alrededor. Si cogemos la zona más estrecha... No se ha partido nada a su alrededor. Vemos como el corte ahí... Ya no está limpio. Tiene un poquillo ahí de pico. Curiosamente esto que uno pensaría que para corte fino... Para trabajo fino... No se ha comportado tan bien. Pues no se ha comportado tan bien. Cogemos el plástico. Siempre. El campo lo dejamos como llegamos. Sin nada. Limpio. Nos recogemos. Y más cosas. Vamos a hacer una punta. A ver que encuentre por aquí. Este truco. De rama. Vamos a hacer una punta. Aquí sí hay que trabajar con esta parte. Porque con esta parte no bailaría el cuchillo. Lo que pasa. Se engancha. En esta parte parece como si fuera un tracker. Como cuando trabajas con los trackers que se enganchan en la parte del pico. Esto de aquí. Pues aquí pasa algo parecido. Se engancha un poco en la parte más ancha. Bueno. Pues aquí tenemos la punta. Si hacemos una mueca. O muesca. No se como se dice. Aquí cuesta más. Porque uno está acostumbrado a poner el dedo aquí. Y apoyarte. Y aquí no puedes. Y aquí sí. Eso se ayuda mucho. Hay que apoyarse aquí. En este trozo que queda sin sierra. Aquí sí se hace bastante incómodo. Bueno. Pues más o menos. No es su punto fuerte. Pero más o menos. Aquí está. Y la punta. Y la punta. Vamos a emplear. El pomo. Que hemos dicho que es de zamak. No de acero. Pues vamos a ver. Ya que no tengo pizarra ni nada. Una lusa para romper. Podría ser. Vamos a utilizar. Pues un trozo de rama. Que he cortado antes. Entre. Como puente. Vamos a ver si la parte. Bueno. Sí. También verá que es sencilla. Tampoco que sea muy complicado. A ver. Está un poco más gruesa. Aquí ya le cuesta más. Eso está muy grueso. A ver. Esta que es un poco más delgado. Ahí ya le cuesta más. Y vemos. Bueno. Tampoco se daña mucho. Más o menos funciona bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta la punta. Esta punta drop point que lleva. Vamos a ver. Limpiamos esto. Tampoco. También los cuchillos. Me gusta con punta. Un cuchillo sin punta. A mí pierde mucho. Una punta siempre es algo muy útil. Tampoco. 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 Que te voy fácil. Tampoco. Y lanzados nupu. Tampoco. Tampoco. Muy bien, la verdad es que la punta se comporta muy bien y no se siente el cuchillo en débil, la verdad es que se siente bien. Bueno, pues vamos a hacer un poco la valoración respecto a las dos partes, a los puntos negativos. Yo creo que el gran defecto de este cuchillo es la sierra, pero también es verdad que forma parte de su estética, es lo que le da esa imagen tan característica, es lo que da un poco su esencia. Esta sierra realmente no sirve para nada, bueno, quizás para cortar cuerdas, pues sí, pero al final cortar cuerdas las puedes cortar también con esta, o sea que realmente incomoda más de lo que ayuda, porque por ejemplo lo limita mucho en el trabajo fino, el trabajo fino con esta hoja falcatada podría ser un buen cuchillo, pero realmente es un mal cuchillo en el trabajo fino por eso, precisamente por esto, porque no puedes apoyar el dedo aquí en el lomo, entonces se hace muy incómodo y hasta peligroso para las pinchas. Ese es el gran defecto. Luego, cosas que no me han gustado mucho, hay que decir que este cuchillo es un gran macheteador, me ha sorprendido, es muy muy bueno macheteando, pero las cachas son muy delgadas, el mango es muy delgado y no tiene cordón fiador, entonces cuando macheteas, pues llega un momento que te da la sensación que en cualquier momento se te puede saltar el cuchillo, puede saltar el cuchillo y pegarte, entonces se siente un poco como inseguro, ese es otro defecto que lo he notado. Más defectos, bueno, el hecho de no ser, bueno no sé, eso no estoy seguro de que no sea espía completa, si no es espía completa, pues entonces, bueno, a mi modo era un poco un defecto, porque si este cuchillo, por el tamaño que tiene, está pensado para trabajo duro y para machetear y demás, y puede ser un defecto, yo lo hubiera puesto, si no es espía completa, por lo menos atornillado con el pomo. Si ya se espía completa, me callo, entonces no tiene nada que ver. Eso como grandes defectos. La funda, bueno, la funda no es que sea nada de otro mundo, pero bueno, tampoco que sea, no está mal. Virtudas. Las cosas buenas que le veo, sobre todo, el precio. Me parece que 30 euros, a mi me costó 30 euros. 30 euros este cuchillo, pues, la verdad es que está súper bien, ¿eh? Por 30 euros, no sé, un mura vale, yo que sé, 15 euros, depende del modelo, unos 15 euros. Por 30 euros, compra muy poco en el mercado, ¿eh? Un cuchillo medio medio, a partir de 60 euros para arriba. 30 euros este cuchillo, con este tamaño y siendo muela, a mi me parece que el precio está súper bien, me parece que es una ganga. Y es un cuchillo realmente muy polivalente, porque, bueno, pues, por su tamaño, por su fisonomía, pues, te sirve, te puede servir para todo, ¿eh? Te puede servir hasta de defensa, para meterte, cuando uno acampas solo, que siempre gusta llevar un cuchillo un poco más grande, por si acaso, para machetear, para cortar bocata, para todo, la verdad es que te saca de un apuro. Y muela siempre ofrece, pues, una garantía y una seriedad, no sé cómo decirlo, que, por lo menos, a uno le inspira confianza. Entonces, me parece que la relación calidad-precio, me parece que es muy, muy buena. El acero, pues, bueno, no es que sea nada de otro mundo, pero funciona muy bien, veamos como no ha tenido ninguna arregladura. La verdad es que, si a mí me preguntáis, ¿lo recomendaríais? Yo diría que sí, totalmente. Me parece que es un cuchillo diferente, bueno, diferente teniendo en cuenta que este tipo de cuchillos ya no se llevan mucho. Pero es un cuchillo un poco diferente, a los que habitualmente existen, y que da mucho fuego. Entonces, me parece que es un cuchillo, la verdad es que es bastante, bastante interesante. Por lo tanto, yo lo recomendaría al cien por cien. Y, sin más, yo me despido. Y, nada, poco a poco ya podemos salir al campo y a la montaña. Y hace, la verdad es que está entrando el tiempo, hace un tiempo muy bueno. Y, nada, disfrutar de la naturaleza. ¡Nos vemos!